Ahora que estamos más en casa, puede ser que estés más expuesto al humo de segunda mano que entra por las puertas y ventanas o el sistema de ventilación. El humo de segunda mano es tóxico y puede causar enfermedades graves como bronquitis, pulmonía y asma en los niños, justo cuando necesitamos mantenernos saludables para cuidar a nuestras familias. Hoy más que nunca necesitamos pulmones saludables. Juntos podemos lograrlo sin humo de segunda mano. Gracias por ver el video.